... Tenemos en esta mesa tres maravillosos profesionales, además de amigos, que van a hablarnos de tres temas distintos. Javier Díez nos va a hablar del cambio de paradigma de vacunación en todas las etapas de la vida. Yo creo que es una charla que os va a gustar mucho porque realmente yo creo que abordan todo lo que es la cuestión de la vacunación que, sin duda alguna, no es una cuestión infantil, sino que es una cuestión que nos compete a todas las edades. En la actividad de Tolosa nos hablará de las estrategias para aumentar las coberturas vacunales de la población adulta y, seguidamente, Alejandro Quemades nos hablará de cómo comunicar en vacunas, del papel que tiene tan importante enfermería para ella. Y nada más, cuando queráis. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Voy a hacer un poquito de tiempo porque se me había olvidado colgar las diapositivas. Y me la está poniendo Victoria. No, pero aparte de eso, lo que voy a hablar en la conferencia, como el nombre indica, es un nuevo paradigma en el Estado o en la vacunación. Estamos siguiendo a hablar de la vacunación a lo largo de la vida y la idea de la conferencia es explicar que la vacunación a lo largo de la vida es mucho más que un calendario para todas las edades. Es un nuevo paradigma social y sanitario. Bueno, mientras tanto os iré diciendo que esta movida que hay ahora con la inmunización a lo largo de la vida que tiene que implicar a todos los actores, desde políticos, sanitarios, por eso estamos aquí, y también la sociedad civil. Entonces, yo en estos momentos pertenezco a dos grupos, estoy de asesor científico de dos grupos europeos que están moviendo el mundo de las vacunas desde la sociedad civil tan importante. Bueno, pues, vamos a empezar ya. La declaración de intereses, yo llevo muchos años haciendo investigación, como muchos de vosotros sabéis, y tengo financiación de mis proyectos de investigación de todas las compañías farmacéuticas que llevan vacunas, y las vacunas a lo largo de la vida, como he comentado, es mucho más que el calendario vacunal. El calendario vacunal tenemos el calendario vacunal del Estado, tenemos también el calendario vacunal que luego se presentará al final de la mesa de las distintas sociedades científicas, pero cuando digo que es mucho más que el calendario es porque la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que la vacunación a lo largo de la vida va a mejorar no solo a los individuos, sino también al sistema sanitario, como iremos desgranando poquito a poquito, y que no podemos hablar del calendario infantil y el calendario del adulto, porque tenemos que hablar del calendario de la persona, entonces el calendario a lo largo de la vida, el calendario vacunal, y que esa rigidez que tenemos de la embarazada, del niño, del adulto, pues no deja de ser una cosa académica, pero que tenemos que pensar ya que las vacunas es una cosa de la persona. La gran pregunta, y por eso hacemos estas jornadas de vacunación en el adulto, es ¿por qué tenemos que vacunar más allá del niño? Bueno, pues tenemos en estos momentos un reto demográfico extraordinario en los países desarrollados, y este reto demográfico es que se supone que en el año, dentro de 30 años, va a haber tanta gente mayor de 65 o casi tanta gente como menor, y por tanto, esto va a suponer un reto demográfico, social y sanitario extraordinario, y el objetivo de las vacunas no va a ser prolongar la vida, sino mejorar la calidad de vida, es decir, vamos a darle vida a los años y no más años a la vida, y ese va a ser el objetivo fundamental de las vacunas, el gran reto que tenemos social es la dependencia, y cuando hablo de la dependencia es la dependencia física y la dependencia del sistema sanitario, de forma que en los últimos años, gracias al ejercicio, a la dieta y en parte también a la medicación, la dependencia total se está retrasando, pero aún así, fijaos las cifras que estamos teniendo en España, más de un millón, casi un millón y medio de personas en España reciben prestaciones por dependencia, y esto supone un coste extraordinario para el sistema sanitario y el sistema social, y si vemos, eso es lo que pasa en España, pero ¿qué pasa en el resto de Europa? Pues fijaos como países más ricos tienen un porcentaje mucho más alto de personas que reciben prestación por dependencia que en España, lo que quiere decir que en España hay mucha gente que necesitaría esa prestación pero no somos capaces de darla, es decir, el reto social y los que estáis aquí que trabajáis con las personas mayores, lo conocéis muy bien, es muy importante y si vemos el coste sanitario y social que supone la edad, vemos como a partir de los 60 años hay un incremento de coste extraordinario y que una gran parte de este coste depende de la hospitalización y depende de la dependencia, con lo cual nosotros tenemos que usar todas las herramientas posibles para disminuir esa dependencia que he dicho es dependencia física y dependencia del sistema sanitario. ¿Y qué tiene que ver las vacunas con esto? Bueno, pues mira, lo que cada día está más claro es que una infección aguda puede hacer cambiar a una persona frágil de ser frágil a ser dependiente y esto lo he vivido en mi casa. Mis padres eran frágiles pero vivían solos en casa, eran autónomos mi madre cogió una neumonía y a partir de ahí dependencia total de los dos lo que supuso residencia, sacarlos de la residencia, tener personas y el médico de familia hasta entonces mis padres iban y ya tenía que venir a casa la enfermera. Es decir, el incremento de coste de aquella neumonía fue extraordinario. Incremento de coste monetario, incremento de coste familiar porque nos requirió muchísimo más trabajo en la familia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues y esto que a veces está estudiando más como un herpes zóster o una neumonía o una gripe en una persona en una persona ya de edad pues produce una inflamación que al final es la clave, la gripe en la clínica de la gripe por ejemplo la mayor parte de la clínica es por un proceso de hiperinflamación que se produce lo mismo que del herpes zóster y lo mismo que las neumonías. Ese proceso de hiperinflamación desencadenado por la infección viral o bacteriana lleva a un daño tisular clarísimo que eso cada vez está más claro el sujeto que es frágil y lo dejamos inmóvil pasará a no poder moverse después de la infección y además puede ser origen de otras patologías luego cada vez está más demostrado como una infección aguda puede empeorar la calidad de vida de los pacientes por tanto lo que se propone desde la organización mundial de la salud y desde desde muchos actores es que hay cinco pilares de cambio clarísimos para el concepto de vacunación a lo largo de la vida el primero importantísimo es el calendario y el calendario no solo es la recomendación sino que es que además lleguen vacunas que esté todo todo preparado para vacunar a la mayor número de personas posible esto en España no es ningún problema ya tenemos el calendario ya tenemos la administración que proporciona las vacunas y cualquier persona mayor que quiera vacunarse en España lo consigue fácilmente pero hay otros países donde es mucho más difícil con lo cual el calendario vacunal y tener toda la estructura para poner la vacuna es fundamental luego es la percepción pública la percepción pública fijaos que está pasando con la vacuna de COVID que se está hablando ya de la fatiga a vacunar es decir al principio todo el mundo quería la vacuna cuando tenía el perro detrás que venía pero ahora ya estamos cansados ya al COVID no le tenemos miedo y hay una fatiga a vacunar es decir hay que mejorar la percepción de la sociedad hacia las vacunas y esto supone un cambio desde desde nuestra punto de vista de de sanitario tenemos que explicar bien lo que son las vacunas tenemos que dar a conocer bien las vacunas pero también se requiere que la misma sociedad civil como los grupos en los que pertenezco a estar haciendo mucho ruido para mejorar la percepción de las vacunas de la misma forma que los políticos y las estructuras sanitarias también tienen que mejorar la percepción del público de las vacunas si estamos aquí es porque un pilar fundamental es la el los sanitarios es decir el compromiso de los sanitarios hacia la vacunación es fundamental y es impensable que tengamos vacunas recomendadas como la gripe u otras vacunas el herpes zoster y que no se estén poniendo que estén en la nevera y eso es por una falta de compromiso de los sanitarios es decir si estamos aquí es para mejorar ese compromiso pero ese compromiso nosotros los que estamos aquí tenemos la obligación de cuando lleguemos a nuestro centro de trabajo para hacer partícipes a todos nuestros compañeros de esa necesidad de administrar las vacunas que tenemos en la nevera se necesita también un liderazgo de salud pública y un liderazgo político tenemos que convencer a los políticos de la importancia de la vacunación de que la vacunación tiene unos beneficios indirectos extraordinarios y que hasta ahora prácticamente todas las vacunas que se diseñan son coste efectivas es decir vale la pena poner la vacuna porque aunque protejan no mucho como la vacuna de gripe es tan frecuente que al final la protección es mayor y luego también hay que explicar a los políticos que no solo una gripe no solo es la gripe sino son las secuelas posteriores en cuanto a fragilidad o otras complicaciones y lo que hablaremos luego también es la relación que tienen las vacunas con la nueva pandemia del siglo XXI que va a ser la resistencia de antibióticos y otra cosa importantísima es que tenemos que tener datos robustos y datos robustos son datos epidemiológicos robustos datos de impacto de la vacuna y por tanto y eso a mí me toca como investigador necesitamos muchos más recursos para investigar por tanto quien debe implicarse en este nuevo paradigma pues deben implicarse primero los políticos y salud pública los profesionales sanitarios fundamental y luego tenemos que implicar a la población porque los beneficios poblacionales no solo me voy a prevenir de la gripe me voy a prevenir del herpes zoster sino que voy a hacer una protección de grupo y esto lo tenemos que explicar bien a la gente es decir se va a vacunar por usted y también por sus semejantes luego la disminución de resistencias antibióticas en países no en España pero en algunos países donde la la asistencia sanitaria no es tan universal como aquí el tener un calendario vacunal va a universalizar el sistema sanitario y lo que está claro y eso no hay duda es que invertir en vacunas es invertir en ahorro y si fijaos aquí por ejemplo la resistencia de antibióticos que vamos a hablar mucho a partir de ahora de cómo las vacunas van a impactar sobre la resistencia de antibióticos mirad este estudio cómo desde que se está poniendo la vacuna de conjugada de neumococo la resistencia a antibióticas ha caído entre un 30 y un 50% es decir esto es una herramienta importante contra la nueva pandemia y ya para acabar lo último que está haciendo la Organización Mundial de la Salud la vida saludable tiene cuatro patas tenía tres y ha pasado tener cuatro la dieta hacer ejercicio no usar tóxicos y vacunarse muchas gracias bueno pues seguimos y además vamos a ir en tiempo en forma muchísimas gracias Mara por la presentación y bueno mi charla va muy en la continuación de lo que nos ha presentado el doctor Javier Díez precisamente habrá algún dato que se puede repetir pero vamos a continuar y yo voy a ir un poco a nivel un poco más práctico ¿qué estrategias podemos implementar para aumentar las coberturas en adultos? ya nos ha contado el director general que desgraciadamente las coberturas en adultos ni se asemejan al recorrido que llevan los pediatras en coberturas de vacunación infantil entonces vamos a trabajar en ello de ahí el curso de vacunación del adulto estos son mis potenciales conflictos de intereses sobre todo fundamentalmente a la hora de intentar organizar cursos de formación gratuitos para todos los profesionales sanitarios sabemos que las mejores estrategias de un programa de vacunación siempre funcionan cuando los calentarios se establecen por edad y sobre todo si son calendarios universales aquí para muestra tenemos la actualización del calendario de la comunidad valenciana del 2019 que en este momento se quedaba solamente como un calendario para adultos y al otro lado tenemos el recientemente publicado por el consejo interterritorial que cada año a principios de año publica un calendario ya común a lo largo de toda la vida a lo largo de todas las etapas y que es un poco un poco más visual ¿por qué tenemos que vacunar a los adultos? ¿por qué ya no hablamos de que la vacunación insistimos tanto en los últimos años la vacuna no es solo cosa de niños? ¿por qué? primero porque somos susceptibles a cosas de las que ni siquiera nos imaginamos que somos susceptibles tenemos un halo de protección que nos alberga luego lo ha dicho muy bien Javier hay un fenómeno que es la inmunosiniscencia al que obligatoriamente todos estamos abocados los adultos en general lo sabéis los que estáis en consultas de atención primaria tenemos más factores de riesgo y tenemos ya más comorbilidad que nos hace mayor susceptibilidad desgraciadamente tenemos la necesidad de conseguir de obtener refuerzos periódicos hay alguna hay algún ejemplo alucinante como la vacuna de la fiebre amarilla que con una dosis es suficiente para protegernos de toda la vida pero otras pues como cualquier medicamento necesitan algún refuerzo adicional además tenemos los adultos unas indicaciones por estilos de vida por hábitos por profesiones como pueda ser la nuestra por sanitarios incluso por viajar a nivel internacional y bueno una novedad muy importante es que en los últimos años sobre todo estamos teniendo nuevas vacunas entonces hay vacunas que son preparados específicamente para los adultos como pueda ser la vacuna del herpes zoster y también lo ha dicho Javier el tema de una alerta sanitaria que tenemos encima que a lo mejor no le estamos dando la suficiente importancia fijaros que en este año se calcula que 700.000 personas han muerto por causa de las resistencias bacterianas de las resistencias antibióticas pero si esto no mejora y a nivel de los hospitales tenemos un problema muy serio en oso comial en el 2050 se prevé que sean hasta 10 millones de personas muertas cada año y la OMS nos dice que esa es una de las herramientas que mantener las vacunas al día es una de las herramientas fundamentales como bien Javier ha mostrado con el ejemplo del nomococo que puede disminuir las resistencias antibióticas bueno vamos al dato ¿cuáles son las coberturas? estamos hablando de que tenemos coberturas muy bajas pero ¿qué coberturas tenemos? bueno pues realmente es difícil conseguir datos de coberturas en adultos ¿vale? aquí he traído una herramienta que a raíz de la pandemia sabéis que se han actualizado muchas cosas y ahora tenemos este el Sibamín que publica en la página del Ministerio de Sanidad y que nos da os invito a toquitearlo porque son datos muy interactivos además separados por comunidades autónomas pero fundamentalmente nos dan datos de coberturas de población pediátrica es difícil conseguir datos de población adulta he rescatado este el de la gripe que es un poco como es anual es el que más información nos da y fijaros he comparado en la línea amarilla lo que es el resto de España y en la línea verde lo que sería la comunidad valenciana para la población mayor de 64 años fijaros en las épocas prepandemia el dato de cobertura de la gripe en mayores de 64 años donde se tienen que vacunar todos era cercano al 50% ¿eso es mucho o es poco? pues es como veas el vaso medio lleno medio vacío pero uno de cada dos personas mayores de 64 años no se estaban vacunando el efecto de la pandemia estimuló mucho la vacunación de la gripe y hasta el año pasado llegamos casi a un porcentaje del 70% muy cercano del objetivo de la OMS del 75% este año y con datos de esta semana aquí en la comunidad valenciana nos vamos a quedar un poquito por debajo del 66% en esta campaña que se está alargando hasta el 15 de febrero eso en cuanto a gripe es decir dos de cada tres se están vacunando pero uno de cada tres no ojo esa es la lectura pero y si hablamos de otras vacunas del adulto recuerdo de BTP en mayores de 65 años y neumococo pues neumococo es difícil conseguir y lo he intentado buscar ese dato pero por ejemplo he encontrado el informe de la SEPAR del año 2021 donde decía que el 22% de los adultos se habían vacunado el neumococo que os parece ese porcentaje que dirían los pediatras si oyeran ese porcentaje vale y que dirían en ese uno de cada tres mayores de 64 años que no se vacunan estarán realmente informados que el sufrir una gripe una simple infección por gripe aumenta por 8 el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o aumenta por 10 el riesgo de sufrir un ataque al corazón lo saben los pacientes lo sabemos todos los profesionales vale pues vamos a analizar cuáles pienso yo bueno o piensa los estudios que son las causas de esas bajas coberturas la primera y fundamental es que el adulto no tiene percepción del riesgo es decir no se ve vulnerable como un lactante y sobre todo porque te dice estoy sano yo no me vacuno cuando es completamente lo contrario porque estás sano tienes que vacunarte para no cambiar ese estatus muy importante luego la falta de información incluso sobre información pero es una información no contrastada es una información que al final a través de internet o grupos antivacunas genera más miedos y dudas que aporta es decir luchemos contra la sobre información vale luego nosotros somos sanitarios y no tenemos problemas de accesibilidad porque estamos dentro del sistema pero una persona adulta sana que está en edad laboral tiene facilidades para ir a recibir solamente una vacuna preventiva al centro de salud es muy difícil esa accesibilidad y fijaros que dificultades tenemos cada vez que promovemos una campaña de captación activa muy difícil luego en la base de estas bajas coberturas es que claro en este foro no lo puedo decir donde está este salón a repletar pero es verdad que sanitarios somos muchísimos y no todos estamos recomendando exhaustivamente y vehementemente cada una de las vacunas que están indicadas y no vale decir cuando llegue el otoño puede pasar a vacunarse de la gripe no no hay que decirle cuando llegue el otoño debe vacunarse de la gripe porque esto le va a prevenir muchas complicaciones y esto no lo tenemos que hacer solo los que estamos aquí lo tiene que hacer cualquier profesional sanitario luego hay una cosa que viene más desde la gestión y es que así como los pediatras tienen ese programa del adulto del niño sano que tan buenas coberturas les está dando nosotros no tenemos ese programa del adulto sano y ahí sería un momento ideal para revisar todo el estado todo el calendario vacunal del adulto y luego aunque hemos enseñado ese calendario vacunal único del consejo interterritorial sabéis que luego cada comunidad autónoma puede aplicar un poco las 17 comunidades un poco como su prioridad o sus características le dejen y claro no ayuda pues que unos vacunemos con 60 años a los mayores la gripe y otros a los 65 que otros vacunemos con polisacárida en neumococo y otros con conjugadas eso no ayuda al resto de la población ni siquiera a los propios sanitarios ¿vale? y bueno hacemos esfuerzos puntuales como este tipo para obtener a todos los sanitarios actualizados en el tema de vacunación pero son esfuerzos puntuales no hay un programa de vacunación institucional actualizado y no es suficiente y para no ser tan negativa os traigo dos campañas que son realmente exitosas en adulto luego en el tema de tienen unas connotaciones muy especiales podemos a lo mejor debatirlas en el turno de preguntas y es la vacunación de tosferina en embarazadas que fijaros de datos del Sibamín el año pasado alcanza prácticamente el 90% ¿vale? de coberturas en embarazadas y luego por supuesto la campaña de prima vacunación de COVID donde España ha sido uno de los países que mejores tasas de coberturas ha tenido pero son dos campañas muy especiales ¿vale? entonces ¿cuál es nuestra propuesta? ¿vale? ¿cuál es nuestra propuesta? ¿vale? pues estos son los cuatro ejes sobre los que basaría la propuesta de mejorar las estrategias de coberturas en primer lugar la información y comunicación que no es lo mismo que formación ¿vale? información y comunicación porque tenemos que hacer campañas tenemos que hacer formación tenemos que divulgar en vacunas pero una información que esté adaptada al receptor es decir si nosotros vamos a hacer una campaña divulgativa sobre la campaña de la gripe en mayores de 64 años utilizar medios convencionales como la televisión la radio o la prensa escrita será muy bien pero si a lo mejor lo que queremos es un catch up sobre meningococo en adolescentes pues a lo mejor está bien utilizar TikTok e Instagram ¿por qué no? nos tendremos que adaptar y sobre todo que el mensaje sea único y claro y siempre el mismo ¿vale? siempre el mismo ¿vale? también queremos empoderar al paciente a través de asociaciones de pacientes eso ha funcionado muy bien en la campaña de COVID donde las propias asociaciones de pacientes reivindicaban su grupo de enfermedad como algo como algo prioritario para vacunación el paciente tiene que pedir tiene que saber que debe vacunarse y luego el profesional es el eje de todo el sistema ¿vale? primero porque tenemos un compromiso ético porque si sabemos que las vacunas funcionan tenemos que recomendarlas vehementemente que además con nuestro ejemplo sabemos que somos profesionales que nos vacunamos vamos a ser profesionales que tendremos mejor a nuestro grupo vacunado desgraciadamente que poca formación pregrado tenemos en vacunas probablemente la enfermería algo más y luego la especialidad de pediatría pero tiene que estar en todas las formaciones de pregrado la formación en vacunas ¿vale? y luego por supuesto una formación transversal y actualizada cursos pero que sean a nivel institucional institucionalizados ¿vale? y sabemos que el profesional que está mejor formado se adhiere mejor a las recomendaciones y tiene mejor vacunado a su cupo ¿vale? y otras intervenciones que he llamado multicomponente pues aquí entraría lo de la obligatoriedad con el comité bioética con la campaña de COVID se vio que no era necesario hacer la vacunación obligatoria que España es un país que cree firmemente en las vacunas y que esto a lo mejor podría tener un efecto rebote contraproducente otra cosa son los incentivos no necesariamente económicos o sí pero los incentivos son estrategias que también han funcionado muchos profesionales sanitarios probablemente a lo mejor a nivel de tiempo probablemente a nivel de carrera profesional probablemente a nivel de cursos de formación y por supuesto esa vacunación oportunista ¿vale? el aquí te pillo aquí te vacuno es una de las cosas que mejor ha funcionado y sabemos y tenemos que recomendar que la coadministración de vacunas es una oportunidad no se deben perder oportunidades y que es una la coadministración es segura siempre y además se puede recomendar en cualquier momento del acto sanitario en cualquier informe sanitario ¿por qué no en cualquier informe cuando se sale de alta y se le diga haga una dieta cardio saludable y revise su estado vacunal también sería muy importante pero ya lo decía Javier necesitamos un apoyo institucional desde las consejerías desde la macro gestión no solamente los profesionales a nivel individual y probablemente la instauración del programa del adulto sano que requeriría un tiempo seguro que a la larga ahorraría mucho tiempo en carga de enfermedad prevenida seguro y el recomendar la vacunación como un estilo de vida saludable y fijaros en esas estrategias que he buscado de macro gestión encuentro esta página de promoción de salud del ministerio donde habla de cosas tan básicas y que crean tanto estilo de vida saludable como el ejercicio físico el evitar tóxicos como el tabaco el alcohol la dieta los accidentes pero olvidan la vacunación ¿vale? vosotros que estáis la mayoría en primaria sabéis lo que cuesta que una persona deje de fumar lo que cuesta que haga ejercicio físico regular lo que cuesta que haga una dieta cardio saludable y cuánto cuesta ponerle una vacuna ¿vale? pues esto lo pone el ministerio sin embargo voy a traer otra cosa positiva y es ese plan de salud quinto plan de salud de la consellería del 2022-2030 que no sé si conocéis pero en los indicadores de calidad tiene un indicador sobre mejorar el estado vacunal de la población a lo largo de toda la vida y fijaros qué indicador han elegido me gusta mucho porque han elegido un indicador de cobertura de vacunación frente a gripe en personas de 18 a 64 años pero en grupos de riesgo aquí que entrarían gente adulta pero no llega al criterio por edad en grupos de riesgo entrarían diabéticos entrarían pacientes respiratorios crónicos oncológicos tal de datos del sistema de información vacunal el punto de partida es 25,1% de vacunación de la gripe ¿tenemos opción de mejora? tenemos el otro indicador que han puesto es la vacunación frente al orpes zoster que comentaremos en la mesa siguiente y en esa línea de intentar impulsar esa vacunación a lo largo de la vida ya lo ha puesto Javier antes el año pasado un grupo de sociedades científicas un grupo de 14 sociedades en este momento son todas las que están pero no están todas las que son seguirán sumando mucho más pero fijaros somos 14 y fijaros que de esas 14 3 son del ámbito de la pediatría fundamentales han hecho un trabajo excepcional pero el resto de 11 sociedades están relacionadas con el ámbito de la vacunación del adulto porque creemos que ahí es donde tenemos que impulsar y fijaros que ellos tienen una parte muy importante cualitativamente tenemos solamente ese recuadrito final pero ahí tenemos que insistir mucho para que cualitativamente sea parecido a las coberturas que tienen ellos y nada nos quedamos con esas 3 ideas para llevarnos a casa después de todo lo que os he contado que la vacunación en edad adulta ha empezado a tener importancia en los últimos años en relación al envejecimiento que decía Javier y a la aparición afortunadamente de nuevos preparados vacunales y cada vez mejor que tenemos que utilizar todas las estrategias no nos podemos quedar vale que con lo que tenemos no es suficiente hay que implementarlo todo y que hay que implicar a los profesionales pero también a todos los actores de la gestión sanitaria muchas gracias buenos días bueno un gustazo ver esta sala así tan llena un gustazo aunque os confieso que yo sigo teniendo un pelín de paranoia con estas cosas en una época en la que todavía estamos con gripe se lo comentaba hace un momento a uno de los compañeros pero desde luego es un gusto ver que están cambiando las cosas que nos podemos reunir y que podemos hablar yo soy Alejandro Cremader voy a hablar de comunicación y de comunicación sobre todo en vacunas con el papel de la enfermería porque soy enfermero además de ser técnico o enfermero de salud pública estos son mis potenciales conflictos de intereses que son muchos son diversos desde luego todo lo que tiene que ver con vacunas para mí es un potencial y repito potencial que es importante conflicto de intereses porque recibo ayudas he recibido y espero seguir recibiendo ayudas por parte de los laboratorios para poder formarme en vacunas aprender y también poder difundir la información y lo que he aprendido con las vacunas también participo activamente con asociaciones de enfermería relacionadas con las vacunas sobre todo trabajo para la consellería trabajando en vacunas y por lo tanto es mi principal conflicto de interés porque es lo que me da de comer todos los días y después sobre todo mi principal conflicto de interés es que me gusta ver a la gente sana entonces las vacunas conforme voy aprendiendo cada vez más de vacunas voy dándome cuenta de que efectivamente es que tenemos que aprovecharnos de que tenemos esta herramienta era Navidad cuando Nati me llamó por teléfono y me invitó a participar aquí la verdad es que no me podía negar porque me ofrecía un 2x1 estábamos en Navidad y me ofrecía el 2x1 de hablar por una parte de comunicación en vacunas que me gusta mucho pero también además desde el punto de vista del papel de la enfermería lo cual todavía lo potenciaba un poquito más he de decir que los temas son apasionantes para mí son muy importantes pero también son muy amplios así que os he preparado un concentrado espero no saturaros mucho y voy a ir un poco al grano es cierto que probablemente la comunicación en vacunas sea el germen para bien de lo que puede ser tener un impacto tremendo en que una estrategia de vacunación funcione o no funcione sea un éxito o no lo sea tanto o sea incluso un fracaso la comunicación en vacunas va muchísimo más allá de lo que muchísima gente piensa tiene un impacto tremendo sobre cómo conseguimos las cosas sobre cómo conseguimos la adherencia por parte de la población sobre cómo conseguimos que nuestros compañeros consideren que las vacunas merecen la pena de hecho voy a hablaros un poquito en dos fases por una parte en ese concentrado os hablaré primero de conceptos básicos de la comunicación y qué tiene que ver y por qué y cómo empezamos con la comunicación cuáles son los elementos clave y una segunda parte que es la que considero más importante que es qué es lo fundamental de la comunicación en vacunas o qué puede serlo desde mi punto de vista el emisor va a ser el principal o el primer elemento y en este no me voy a centrar muchísimo porque en este caso que estamos hablando del papel de la enfermería pero van a ser las enfermeras pero es extrapolable a cualquier profesional sanitario está claro que lo que digamos y cómo lo digamos va a tener un impacto pero me encanta me encanta la fórmula de Víctor Cúpers no sé si lo conocéis es un gran comunicador os lo recomiendo que busquéis algo de él yo le plagié esta fórmula él la utiliza para decir que es el valor de las personas depende de esta fórmula de una fórmula muy sencilla con tres letras solo volvemos a las mates un poco y yo estoy convencido de que no solo sirve para medir el valor de las personas sino el valor de casi todo también el valor de la comunicación el valor de los profesionales el valor de prácticamente todo él dice que la C son los conocimientos y las enfermeras tenemos los conocimientos sobre todo las que estáis aquí formando más todavía pero todas tenemos conocimientos suficientes como para hablar y dar información sobre vacunas esto está cubierto lo tenemos podemos la H son las habilidades la capacidad de poder distribuir de difundir esos conocimientos y también lo tenemos tenemos una habilidad importante para trabajar con las personas y para comunicar temas de salud y finalmente está la A y la A es la actitud desde luego la actitud sí que es algo que hay que si no lo tenemos la tenemos que trabajar y tenemos que convencernos de que va a ser fundamental fijaos que en la fórmula la C y la H suman pero la A multiplica podemos tener los conocimientos que queráis las habilidades que tengáis para difundirlos pero sin actitud lo que se multiplica por cero es cero necesitamos tener una actitud proactiva y dispuesta a intentar ofrecer aquello que creemos que sea más importante así que recordad siempre que la A multiplica el siguiente elemento será el receptor estamos hablando de vacunar del adulto los que van a recibir nuestros consejos pueden ser pueden tener distintos enfoques distintos formas de ver las vacunas o nuestras recomendaciones este va a ser uno con este nos sentimos muy cómodos es el que viene y dice tú sabrás quien sabe de vacunas eres tú que tengo que ponerme una tres cinco lo que tú digas y no necesita ni quiere muchas veces más información y esto parece fácil esto nos hace sentirnos cómodos en el extremo opuesto tendremos a otros que directamente no querrán saber nada de vacunas es más dirán que son vamos algo malo horrible y que no tenemos que recibir de ninguna manera en el intermedio hay mucha más gente hay mucha más gente que viene cada vez más informada a veces infoxicada este término de la infoxicación de recibir mucha información no siempre fiable no siempre veraz pero es importante que vengan que vengan y pregunten entonces muchas veces van a venir y van a venir con dudas la mayoría de las veces razonables muy razonables necesitan que alguien les resuelva esas dudas que les ha generado todo eso que ha visto en el doctor Google previamente y que requiere que alguien se lo ponga un poco en contexto y lo aclare estos van a ser muy importantes y hay un documento de los 1016 de la OMS que ya habla de ello y que os hablaré en un momentín sí que es cierto que cuando reciben toda esa información previa de otras fuentes de información muchas veces se da este fenómeno no sé si alguno lo conocéis espero que sí el Dunning-Krager que dice que empezamos a informarnos de algún tema en concreto en este caso de vacunas y en cuanto recibimos algo de información creemos que lo sabemos todo somos la leche no tienes nada que enseñarme yo ya lo he leído todo que me vas a contar si ya he leído los efectos adversos he leído los beneficios lo he leído todo y estamos ahí en el monte este de la cima del monte que llaman de la ignorancia porque cuando alguien nos da un poco más de información o buscamos un poco más de información entonces nos convertimos en socráticos y solo sabemos que no sabemos nada pasamos a ese valle de la desesperación que solo se libera si venimos a estas cosas si seguimos formándonos seguimos ampliando nuestra información y vemos que efectivamente sí que merece la pena pero tenemos que tener cuidado porque ya decía Stanislaw que la ignorancia humana va más rápido incluso que la ciencia o sea que ojo porque vamos a tener mucha evidencia pero también vamos a tener mucha contra evidencia que tendremos que discutir este documento es el que os decía de la OMS de 2016 que habla y que lo traigo y lo pongo muchas veces en muchas de las comunicaciones que hago porque me parece fundamental recordarlo una y mil veces vamos a tener gente que va a ser muy reacia contrarios van a ser negacionistas a las vacunas y no van a querer ni van a aceptar ningún consejo pero estos no son vuestro objetivo y creo que esto es importantísimo esto lo dice este documento nos recuerda activamente que nuestro objetivo es el resto es la población es los que tienen dudas es los que sí quieren recibir y a los otros habrá que dejarle la puerta abierta clara claramente siempre que quieran aprender un poco más o escuchar no es lo que tenemos que decirle bienvenidos pero no son vuestro objetivo principal vuestro objetivo principal son todos los que sí que tienen dudas razonables todos los que quieren escuchar si le podéis dar alguna recomendación o le podéis hablar de vacunas en este caso pero ojo con los primeros con los del chupete con esos que vienen y solo quieren que le pongas y ya está y que no le cuenten muchas historias porque tienen ciertos riesgos desde mi punto de vista cuando pensamos un poco más a lo grande corremos cierto riesgo de que demos poquita información o ninguna información y eso hace que no estemos a lo mejor haciendo algo que puede ser muy interesante y que vengo ahora a contaros enseguida esto no quiere decir que tengamos que darle todo lo que sabemos de información de las vacunas tampoco es eso habrá que adaptar un poco el mensaje habrá que dar lo que necesita cada uno y en eso sois expertas en individualizar mensajes en adaptar los mensajes a la población a la que va dirigido ese mensaje sin embargo tenemos que distinguir entre objetivos y metas y la meta va a ser vacunar vacunar a aquellos en los que estén recomendadas las vacunas obviamente esa va a ser una meta pero hay objetivos intermedios hay objetivos por el camino que no debemos olvidar y que además pueden ser tan satisfactorios o más y pueden tener un retorno tan grande o más que el conseguir coberturas al altar de vacunación que lo son que este es obvio que es por ejemplo pasar no solo de informar sino de educar en salud de conseguir educar dar no solo la información sino las habilidades y la forma de que puedan decidir y tomar decisiones que afecten a su salud de la forma más positiva posible lo decía Dexter en la serie que algunos habréis visto también que decía que es que una cosa es poseer la información y otra muy distinta es saber qué significa y sobre todo saber cómo utilizarla este es el paso fundamental que creo que debemos dar y estamos hablando de alfabetización en salud no solo de comunicar no solo de informar sino de dar el paso de educar en salud de alfabetizar eso significa que deben tener el acceso a la información sí pero sobre todo tienen que entender la información que es relevante para al final poder procesarla y tomar las decisiones elegir aquellas opciones que vayan a ser más saludables para ellos eso va a ser fundamental lo decía también Ignacio Ramones se refería a la democracia pero también sirve para todo esto yo creo y para el aspecto de información en salud que informarse cansa cansa y como mínimo debería poder tomar decisiones o hablarlo y negociarlo esa negociación es fundamental en esa alfabetización en ese empoderamiento que salía hace un rato ya la palabra también hay conceptos que salen y no son de forma casual se repetirán porque son muy importantes que hace que la población tenga que tomar parte tenga que tomar decisiones en muchas ocasiones la información será con una cara a cara en consulta con una persona solo y esto se os va a dar muy frecuentemente me encanta una forma de comunicar de Fernando Mora un psiquiatra madrileño al que he tenido la ocasión de ver varias veces y la primera vez que lo vi sacaba este esquema que me lo paso me lo cojo también porque comparaba cómo han evolucionado las tecnologías de la información en internet por ejemplo con cómo debe evolucionar también la información sanitaria y ojo porque fijaos hemos pasado no solo hablar de dar información que era de lo que estábamos hablando al principio sino que además esa debe ir en ambos sentidos debe ser bidireccional tenemos que promocionar o proponer una escucha activa escuchar lo que nos quieren decir cómo negociarlo etcétera porque además debe ser con un lenguaje natural que entiendan con un lenguaje adaptado y incorporando las emociones qué va a hacer que tú decidas adherirte o no a una recomendación que te esté haciendo explorar un poco qué motivos son los que hará que una persona decida no venir a vacunarse podrá ser por accesibilidad podrá ser por horarios podrá ser porque tengo dudas y nadie me las ha resuelto explorar en esas emociones en esos motivos sobre todo que hacen que alguien decida vacunarse o no dar el paso va a ser fundamental para evolucionar en comunicación y en información en entrevista motivacional sobre todo otras veces el ámbito los receptores no será una única persona sino serán receptores múltiples y aquí también será muy importante adaptar el mensaje claramente y ese mensaje cuando hablamos de vacunas tengo una buena noticia y es que hay determinadas cosas en la vida como las vacunas que se venden solas y es que es proponerlas y tienen tantos beneficios que solo podemos aprovecharnos de ellas de hecho el último ejemplo que tenemos lo tenemos con la pandemia de COVID en la que hemos visto como teníamos una incidencia de casos unos brotes importantes y al final en la segunda época han sido mucho mayores pero tuvimos la suerte de que aparecieron las vacunas y las tasas de mortalidad la incidencia la letalidad cayó pese a que aumentasen muchísimo los casos hubiera sido tremendo no tener estas vacunas es otra demostración más como todas las que hemos tenido en la historia de que las vacunas sí funcionan que las vacunas merecen la pena que transmitir esa información y esta comunicación merece la pena eso sí como os digo con mensajes adaptados adaptados a quién van dirigidos no es lo mismo hablarle a alguien de vacunas cuando ya le ha visto las orejas al lobo que este como decía Javier hace un momento pues estará dispuesto a todo de perdidos al río ya no me importan los posibles efectos adversos que puedan tener que serán pocos y poco frecuentes seguramente mucho menos desde luego que el riesgo beneficio con pasar la enfermedad pero ya os digo no tendrá nada que ver decirle el mensaje o dar información a este tipo de personas que a los que creen y esto en adultos y en vacunas pasa mucho que ellos no están a riesgo ellos no tienen ningún riesgo yo no me pongo enfermo nunca claro que no si a mí no me va a pasar ojo el cómo transmitir esos mensajes va a ser función nuestra importantísima después está el código el cómo transmitimos en qué idioma hablamos algunos conoceréis os acordaréis no ha salido me he saltado varias no sé qué ha pasado lo siento aquí ellas las ketchup algunos las conoceréis os acordaréis de ellas de las ketchup decían esto cuando en realidad lo que querían decir era esto otro que no es lo mismo exactamente o que alguien podría interpretar distinto el mensaje a veces es distinto ya sé que algunos porque veo caras jóvenes las ketchup os suenan de pequeñines o ni os suenan y diréis el domador este de dinosaurios que ha llegado aquí a contarnos y hablarnos de mensajes pero es que esto sigue pasando esto sigue pasando y tenemos mensajes que no hay Dios que entienda y uno está diciendo una cosa y el otro probablemente entiende lo contrario ojo esto el adaptar el mensaje el hacer un mensaje y una forma de comunicar adaptada con un lenguaje que llegue es fundamental fundamental otro elemento que tenemos es el canal el canal va a ser importante y vamos a tener que pensar a lo grande no tenemos que centrarnos solo y quedarnos en esa consulta cuando hablamos con pacientes de riesgo porque son importantísimos fundamentales sobre todo en determinados ámbitos en el ámbito de hospitalaria va a ser fundamental porque van a ser sobre todo pacientes de mucho riesgo pero eso significa que no tenemos que ir un poco más allá los canales podemos aprovecharlos mucho más estamos hablando de vacunas muchas veces en la mayoría de las ocasiones las vacunas van dirigidas no a personas enfermas sino a personas sanas y las personas sanas no vienen con lo cual tendremos que cambiar y aprovecharnos de todos los canales de comunicación que hay y tendremos que aprovecharnos de la televisión y las radio locales que a los mayores les llega mucho mucho más de lo que mucha gente piensa muchos escuchan la radio local y los mensajes llegan por ahí son ganchos después hablaremos también de adolescentes o de jóvenes en los que los medios de comunicación las redes sociales también van a funcionar pero ojo que eso será una responsabilidad muy grande cuando damos mensajes dirigidos a la población que no podemos estar evaluando cómo está llegando ese mensaje tenemos que ser muy cautos y dar una información muy ajustada a control o muy medida evitando dar informaciones que puedan ser tergiversadas de alguna manera también están las asociaciones y sociedades de pacientes y no solo de pacientes que están esperando que vayamos y les contemos cosas están esperando que les contemos cosas que les demos información para tomar decisiones especialmente asociaciones de pacientes pero no solo de pacientes sino también por ejemplo de jubilados de pensionistas a mar de casa etcétera desean tener actividades de estas y escucharnos y por último pasar esta ser efectos de transmisores de esta información vosotros tenéis la opción de estar aquí y vuestros compañeros algunos de ellos se han quedado cubriéndoos otros no pueden venir y otros no quieren pero vosotros sois transmisores de esta información para que llegue aprovecharos el último elemento que queda de la comunicación es el contexto y el contexto claramente también va a determinar mucho cómo podemos o no comunicar no es lo mismo en un ámbito como decíamos en consulta que cuando estamos hablando por la radio local y hemos tenido una situación durante pandemia en la que ha sido especialmente útil para conseguir que mejorasen mucho las coberturas en un momento determinante y que hacían falta pero que probablemente ha hecho un flaco favor a cómo comunicamos en salud porque no se han dado las circunstancias las condiciones necesarias para hacer una buena información o comunicación en salud sobre todo si lo que perseguimos es ese ambicioso objetivo de alfabetizar de conseguir que alguien con los que hemos transmitido información no sólo tenga la información puntual sino que entienda que es que tiene que aprovechar que evaluar bien la información que recibe y que tomar decisiones que mantengan su salud o la mejoren resumiendo ya y centrándome os he dicho que os iba a hablar primero de cosas de comunicación y después de lo fundamental de la comunicación y ahora vamos al grano el mensaje más importante que creo que debemos llevarnos a casa es que esto es una inversión la información en salud cuesta como decían el informar también el informarnos para poder informar también pero es una inversión con un retorno tremendo nada da más intereses que la comunicación en salud es fundamental que nos planteemos esto cuando hablamos de enfermeras y por eso está el papel de la enfermera tan importante aquí estamos muy acostumbradas a trabajar con determinados conceptos que están muy metidos en nuestro ADN de enfermeras de alfabetización de salud de pública de hábitos de comunicación es nuestro ADN está dentro de nuestra palabra de nuestro rol de enfermeras y eso hace que nos lo pongan un poco más fácil y que se refleje en cómo la población piensa o nos valora de alguna manera en este estudio de 2018 en el que entraba también España las enfermeras quedamos en segundo lugar en cuanto a confianza por parte de la población el 96% de la población confía en las enfermeras esto es importantísimo para tenerlo en cuenta porque nuestra información va a ser muy muy válida fijaos que estamos por delante en estas encuestas de otras profesiones sanitarias y solo nos quedan por encima solo los bomberos y siempre he dicho que es que hay cosas con las que es muy difícil competir así que podríamos pensar que somos casi los primeros los estudios dicen sin embargo que cuando que el principal efecto o el principal miedo que tienen los pacientes es a los efectos adversos y que fundamentalmente lo preguntan en la consulta de enfermería más incluso que con los médicos vosotras sois importantísimas creedoslo lo sois de hecho hay otro estudio aquí de la comunidad valenciana este es en adolescentes frente al VPH papiloma y el papel más determinante para que decidiesen vacunarse era que le informasen profesional sanitario y especialmente cuando lo hacían las enfermeras también todavía más así que ojo aprovechad aprovechad que tenemos esto tenemos esa opción esto a que se debe a que pregunten a que confíen precisamente a eso que es una cuestión de confianza de lo que le damos de que le estamos dando y estamos aceptando y dando una información y escuchando sobre todo también cuáles son lo que nos tiene que contar y lo que le podemos decir nosotros la confianza va a ser clave va a ser tan clave como que cuando aumenta la confianza disminuye el tiempo y el esfuerzo necesarios para conseguir que alguien siga nuestros consejos la confianza es clave de todas vuestras relaciones profesionales con los pacientes así que mimad vuestras relaciones de confianza van a ser fundamentales ahora y siempre siempre y siempre basadas en esto en ser sinceros en ser sinceros en ser honestos y en dar la información verá que la tenéis que la tenéis y que seáis capaces de darla para que tomen ellos las decisiones junto con vosotros así unos tips sobre los mensajes recordad siempre que más vale escuchar bien que hablar mucho eso es importante con un lenguaje que les llegue recordando siempre y reforzando los mensajes pero teniendo en cuenta que confirméis que están entendiendo lo que le estáis diciendo ese feedback va a ser fundamental aprovechad dar mensajes píldoras en visitas sucesivas eso va a ser importante siempre con una con un toque empático y aprovechando la comunicación verbal pero también la no verbal dice tanto lo que decís como lo que no decís así que importante recordad que tenéis la posibilidad pero como le decía el tío su tío a Peter Parker un gran poder también conlleva una gran responsabilidad así que ojo con cómo lo utilizáis sí que es cierto que no se queda aquí la cosa es importantísimo recordar va a ser de la atención primaria sobre todo pero de la especializada también en la que hay que trabajar en equipo y esto va a ser importantísimo también si queremos conseguir éxito en que nuestra información no sea contradictoria o no sea exactamente o distinta de la que dice nuestro compañero porque eso será un problema probablemente de confianza de nuevo y ya lo decía algún sabio por ahí que seremos más fuertes cuando estemos unidos así que aprovechadlo tenemos una herramienta fundamental las vacunas las vacunas son la leche son la leche pero ni la mejor ni la más eficaz de la vacuna funciona si se queda en la nevera así que aprovechadlo dadle el paso y gracias por estar aquí se oye ahora muchísimas gracias a los tres unas charlas vamos excelentes yo creo que es un momento perfecto porque disponemos además de aproximadamente unos diez minutos para preguntas os invito a todos vosotros a los que queráis y no sé si tenemos tablet para para preguntas no tenemos verdad para vale pues nos podéis mandar un mail que los que estáis oyéndonos o preguntarnos en por diferido si tenéis alguna alguna de las dudas que os puedan surgir yo la verdad es que quería daros las gracias porque os habéis convenetrado habéis cumplido el horario excelente y yo creo que habéis hecho una pues una cobertura completa de lo que de lo que implica la necesidad de lo que es en sí que la gente sea consciente de la importancia de esta realidad yo la primera pregunta Javier quería preguntarte cuéntanos al respecto de lo que es la iniciativa europea por parte de la población porque verdaderamente yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales a la hora de que la gente sea consciente de la realidad de la importancia de vacunación si vamos esto son son iniciativas que están proveídas por la organización mundial de la salud y la idea la la idea es que la sociedad civil independientemente del sistema sanitario haga intervenciones para educación de la población que hagan lobby en el Parlamento Europeo fundamental y están haciéndolo muy bien y que hagan también alguna forma de comunicación con el sistema sanitario como he hecho yo aquí ¿no? de forma que de esta forma se consigue a través de estos movimientos poblacionales de la sociedad civil el tocar todos los puntos que hemos que hemos comentado que es el político el sanitario y el poblacional fundamentalmente y estos son aquí en España hay poca hay poca tradición del asociacionismo pero hay países europeos donde donde está muy muy vinculado la vida social y el asociacionismo y en todos esos movimientos que nacen desde población gente que está que está interesada y que comprende la necesidad de vacunación que están montando estos lobbies estas asociaciones estas estos movimientos para concienciar a todos los actores de la importancia de la vacunación en estos momentos uno de los más activos es es Life Cause Immunization que es una sociedad que lo llevan entre unos franceses e ingleses y ahí estoy yo de asesor y esto están haciendo se están además como hay varias asociaciones en Europa se están adhiriendo en una especie de federación para tener más fuerza de lobby en el Parlamento Europeo y ya estamos teniendo reuniones con el Parlamento Europeo con parlamentarios de Sanidad con el Consejero de Sanidad de Europa para que de alguna forma se vaya cambiando la percepción de la vacuna de los políticos y porque a raíz de ahí es donde viene todo y también están habiendo otros movimientos que estos son menos sociales son más académicos ya de personas verdaderamente especialistas en vacunas para promover la vacunación a lo largo de toda la vida es decir que son estos dos movimientos y lo ves extrapolable a lo que es en sí sociológicamente hablando quiero decirte nosotros tenemos unas diferencias sustanciales con lo que en lo que es Europa en sí cada uno quiero decirte tiene unas características nosotros por ejemplo hemos tenido coberturas vacunales mucho más elevadas que otros países de Europa está contemplado desde ese punto de vista también a nivel o verías lo que no sé ese asociacionismo en España que cuál es tu opinión en ese respecto yo creo que podemos aprender mucho del asociacionismo sanitario en España lo que ha pasado con la asociación española contra la meningitis la asociación española contra la meningitis nació como un germen movido por el padre de una niña de 14 años que falleció fulminantemente de una meningitis a raíz de ahí ha ido creciendo costó mucho crecimiento local pero en el momento que se ha asociado a la federación europea contra la meningitis ha adquirido un poder extraordinario y de hecho parte de los movimientos que se están haciendo en España con las vacunas de la meningitis es también por la presión que está poniendo la asociación española contra la meningitis de la que tú eres asesora entonces yo creo que el asociacionismo en España no está no está metido en nuestro ADN pero sí que tenemos ejemplos de que si empezamos y nos unimos con Europa podemos conseguir grandes grandes resultados muchas gracias Gavier Nati yo quería preguntarte estamos hablando del paciente pero me llama la atención cuando comentabas las coberturas vacunales en lo que se refiere a como hablábamos hablabais todos del paciente de riesgo y no quiero hacer fake de la última mesa pero desde tu punto de vista el grado de implicación o sea que me gustaría que nos dieras tu enfoque porque yo desde mi punto de vista vosotros yo soy una pediatra infiltrada en este mundo pero realmente vosotros tratáis con el adulto y desde tu perspectiva me gustaría si pues eso tu opinión al respecto de cómo llegar de cómo llegar a todo lo que es en sí no solamente medicina de familia sino a todo lo que son las especialidades que opinión tienes al respecto bueno bueno pues en esa fase estamos porque yo creo que la atención primaria está haciendo todo lo que puede y más pero sí que es verdad que en los grupos de riesgo hay una necesitamos la colaboración del resto de compañeros porque hay muchas patologías en las que el paciente independientemente que en España todo el mundo piense que las vacunas son buenas y tal no se va a vacunar si el el oncólogo o el reumatólogo que le ha puesto el biológico de alguna forma da su su autorización y sabéis que en actuaciones preventivas es cuando a veces más fallamos porque está claro que dar un antibiótico cuando uno tiene un flemón dental pues no tiene ningún mérito porque está claro que el paciente y tú mismo vas a asumir el riesgo-beneficio pero cuando una cosa no la controlas bien a veces es más difícil en una herramienta preventiva por eso estamos intentando que no es que nosotros tengamos que formar a todos los al resto de compañeros pero que conozcan lo básico de la carga de enfermedad que puedan prevenir en sus pacientes porque al final van a ahorrar un montón de complicaciones que también van a volver a ellos y que simplemente apoyen con la evidencia no tienes que ser pro vacunas tienes que ser pro evidencia científica y que recomienden como una medida más de estilo saludable a todos los pacientes que tengan alguna patología de riesgo con eso ya nos damos por satisfechos sin duda yo creo que es fundamental os recuerdo que podéis hacer preguntas porque si no estamos aquí a nosotros si hay alguien que tiene alguna pregunta yo la verdad es que a colación de lo que decías gracias Alejandro por la preciosa charla que nos has dado y gracias por motivar a todo el mundo a lo que es en sí ofrecer ofertar una información desde el ámbito sanitario como decías tú muy bien las enfermeras tenéis un papel fundamental en lo que es en sí la comunicación a los pacientes desde yo me consta que eres una persona muy trabajadora y muy activa y me planteo iniciativas ¿tenéis alguna iniciativa que vosotros estéis planteándonos en este momento para llegar o para digamos estructurar de alguna manera esta comunicación entre lo que sería enfermería y lo que es el paciente no solo en el ámbito pediátrico que sabes que eso está muy hecho y que los equipos pediátricos habitualmente pues estamos digamos funcionamos en bloque ¿tenéis alguna iniciativa para digamos extrapolarlo lo que es en sí medicina de familia que yo creo que sería sí en realidad las iniciativas están siendo muy individualistas no hay una estrategia clarísima desde el punto de vista por ejemplo de salud pública me parecía muy interesante cuando Javier comentaba que salud pública se tiene que implicar salud pública por ejemplo tendría que empezar a organizar y a coordinar una respuesta mucho más clara mucho más impuesta aunque sepa mal o pueda sonar mal ¿no? es parte de las funciones que tenemos el trabajarnos la información en salud y sobre todo recordaros el tema de que son estrategias dirigidas esa población sanan muchísimas veces que no van a venir a consulta no podemos quedarnos a demanda nos hemos acostumbrado en el tema de la demanda y tenemos que cambiar eso las iniciativas como no están institucionalizadas suelen surgir por voluntarismo y eso no suele ser una buena opción pero cuando funcionan y cuando se hacen realmente funcionan en mi ámbito que digo que son individualistas y en mi ámbito si hemos estado haciendo este tipo de estrategias ofertamos todos los años hablamos si tenemos un diálogo muy fluido y las enfermeras son fundamentales porque es con quien más se puede hablar y se puede consensuar estas estrategias de información y de cómo llegar sí que hemos hecho alguna iniciativa de ir conjuntamente salud pública con atención primaria a medios de comunicación y son tremendamente efectivos y satisfactorios para la población el feedback que recibimos es muy bueno la respuesta que tenemos aunque cuesta mucho medirla y distinguir si el impacto es por esas actividades o es por otras campañas y otras estrategias pero sí que nos da la sensación de que funcionan y que son bien acogidas esa información por parte de expertos o de la administración institucional y por parte de las caras visibles de la administración de las enfermeras de los médicos que te están atendiendo es importante que se les oiga que se les vean las radios locales en las teles locales en las asociaciones yo creo que sí que tienen un impacto y que van a ir poco a poco lamentablemente no están institucionalizadas todas también por falta de recursos muchas veces pero tenemos que romper esos techos de cristal que nos autoimponemos muchas veces que nos da miedo ir a hablar a medio de comunicación tenemos que ser responsabilidades responsables porque ya os decía también que es muy una responsabilidad muy grande y hay que dar información veraz y basada en la evidencia que tenemos disponibles pero tenemos que romper esos muros y acercarnos mucho más a la población y que llegue esta información a todos aquellos que no vienen muchísimas gracias Alejandro ¿alguna pregunta tenéis? Buenos días en primer lugar felicitaros porque ha sido impresionante y comentaros claro yo soy médico de familia los centros de salud es realmente donde se pone un un X por ciento muy alto de las vacunas y yo siempre recuerdo que nuestra especialidad se llama medicina familiar y comunitaria pero la C parece que se ha perdido últimamente entonces pensaba si si se podría hacer algo por supuesto el papel de enfermería lo veo fue fundamental pero si podríamos recuperar la parte comunitaria de los centros de salud porque es el sitio más cercano y donde mejor se puede recomendar y yo me acuerdo que una de las funciones de nuestra especialidad es la comunitaria y que yo pues en mi trabajo pues antes porque ahora no puedo tenía no puedo por las razones que todos sabemos por la sobrecarga del sistema sobre todo de la primaria pues que teníamos relaciones con la asociación de vecinos con los colegios las rampas y a través de ahí pues podríamos hacer mucho de lo que estabais hablando de implicar y luego también no sé si se podría hacer algo de cara a las asociaciones de usuarios y consumidores todos somos usuarios y consumidores aunque seamos profesionales y porque ellos están ansiosos realmente de temas de salud de temas de información y ahí es donde está la población sana adulta que es la que queremos captar gracias muchas gracias queréis contestar alguno de vosotros sugerencias y más que unas sugerencias agradecerte porque estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que me decís un aplauso bueno pues yo creo que si os parece bien vamos a dar por finalizada si no hay ninguna pregunta más esta primera mesa daros la enhorabuena hay gente de pie por aquí de atrás que sepáis que hay sitios por aquí delante si queréis acercaros ahora mientras cambiamos es el momento ahora de acercarse no seáis tímidos siempre quedan los huecos del medio pero los compañeros retiran el bolso y la chaqueta porque bueno lo bueno es que es que vamos todos muchas gracias gracias Gracias.